¡Hola a todos! Hay dos lugares del país que no puedo ver. Uno es San Andrés de Giles, porque hice una vez un video de viajes que me lo levantó un diario local. Y cuando digo un diario local me refiero al único diario local que pueda haber en un lugar donde viven 50 personas. Y la verdad que la gente se enojó mucho, recibió muchas amenazas. Ahora hoy me pregunto por qué. Tal vez porque dije que acá ese pueblo habría que prenderlo fuego con toda la gente que vivía adentro. Pero era un chiste, chicos. Humor, humor. ¡Qué gracioso, faraona! Dijiste que ibas a quemar a toda la gente que vivía ahí. Tampoco puedo ir más a Tucumán por el video que subí. Que no lo van a poder ver porque ya lo bajé. Lo bajé porque ese video me trajo más problemas que otra cosa. Porque me levantó un diario de Tucumán. Y lo levantaron como el porteño que viene y se burla de los tucumanos. ¡Dale! O sea, más tendenciosa. No puede ser. En fin, vamos a los que nos competen. No sé si ven mi pelo. Nunca lo van a ver tan arreglado en su vida, chicos. Ay, ¿por qué tengo un pollo? Igual ya sé que está arreglado controversial. Está medio... ¡Goco! Pero es que ahí tengo una cita. El tema fue así. Yo doy un show acá en Buenos Aires. Y siempre al final hago un concurso de voz de travesti. Donde la gente pasa a ese voz de travesti y hay un ganador. Al ganador le garció la cara. Y pasó un chico muy lindo. Que lo primero que le vi fueron los dientes. Porque, ¿vieron a esa gente que tiene dentadura perfecta? Dientes muy blancos. O sea, yo. Que vos mirás a esa persona y te querés chapar los dientes. Tipo, ni te entrés a tocarle los labios. Pero querés chaparle esos dientes. Y todos hicieron la voz de travesti. Él ganó. En realidad él no ganó. Tipo, le fue como Lorto. No lo aplaudió nadie. Pero yo de repente al final dije. Y el ganador es... ¡Fapricia! Y todo el público silencio como diciendo. Martín, no podés ser tan chorro. O sea. Y le garcé la cara. Y el pendejo atrevido se levanta y me dice. ¿Y cuándo te la garceo yo? Y yo... ¡Qué rico! Igual yo cuando estoy en los shows nunca me doy cuenta si hay onda en serio. Si me están barreando. Me están jodiendo. ¿Vieron que a veces es humor? Tipo, ¡ay! Era un chiste, faraona. No me gustás. Y yo ya estaba con el vestido de novia. Y te querés matar. Porque me ha pasado esa, ¿eh? Una vez un chico me abrazó. Y yo lo sentí. El abrazo súper sentido. Entonces medio como que lo abracé y lo empecé a toquetear. Piolador. Y el chico me dice, faraona, ¿qué haces? Y yo, ¡ah! Yo me siento como esos famosos tipos que manosean a sus fans. Onda, la mona Jiménez que hace subir mujeres al escenario y las toca. Tipo, ese soy yo, chicos, pero gay. El caso es que con este pibe nos pasamos los WhatsApp. Empezamos a hablar, tipo, la mejor onda. Nos cagamos de risa, mismo tipo de humor. No sé. Fue, estuvo bueno. Y me generaron ganas de verlo. O sea, ganas de que venga a mi casa a charlar. Yo qué sé. Y no fue solamente sexual lo de WhatsApp. O sea, onda, quiero que venga a reventarme el ojete. Que la verdad que, chicos, no me lo voy a mentir. Obviamente tengo ganas de que venga a reventarme el ojete. Pero también tengo ganas de charlar. Oh, no. Puta. Así que ahora lo estoy esperando. Él está por llegar. Limpié toda mi casa. No sé, no te voy. Porque hay mucho cable. Yo soy muy del cable. No sé por qué no guardo esto. Debería tener un espacio para guardar los cables. Pero bueno, está todo limpio. Y este de verdad pienso que podría ser el novio para la faraona que estamos buscando. Cuando digo estamos me refiero a yo solo porque a ustedes que es garcha les importa contra mi novio, ¿no? Pero bueno, a mí sí. Ojalá que se dé porque... Desde el otro día que les conté en el otro capítulo de Novia para la faraona. Cuando fui a la fiesta esta de Pasti. Que me pegó toquetón. Desde ese día que tengo ganas como de dormir con alguien abrazado. Y coger también. Y de mirar una película. Y reír. Y llorar. Todo. Todo, todo quiero. Me encanta decir todo esto y después pretender que alguien me quiera como novio. O sea, soy tan intenso. Tipo, entienden que no conozco a la persona. Todavía nunca la vi. Y yo ya quiero reír y llorar junto a él. Soy tan Mariana que duele. Bueno, bellos míos. Ahora los voy a dejar. Voy a sacar todos estos cables. Voy a comer algo porque tengo un poco de hambre. Y yo sé que cuando cojo sin comer. Medio que me baja la presión. Y tipo, no me gustaría morirme en cuatro en la cama. Oh, sí. Tipo, sería la muerte ideal. La verdad que sí. Que al revés. Quiero morirme así. Bueno, bellos míos. Yo y mi peinado de coco. Los dejo por ahora. Y nos vemos en un rato. Muah. Yo te amo, loco. Si sos tan genial. Create un canal. Hacer tus videos. Y raja de acá. Vos me criticás. Desde Instagram. Sos un cachimache. Chicos, chicos. Ven mi pelo. Que es un desastre. Creo que jamás lo tuve así. Miren que yo lo he tenido como lorto, ¿eh? ¿Ven las estrellas de fondo? ¿Saben qué quiero decir? Sí, cogí, cogí, cogí. ¿Después de cuánto? ¿Esto que es un nuevo para la faraona? ¿Ocho? ¿Nueve? ¿Recién cojo ahora? Igual creo que cogí antes también. Ay, no me acuerdo. Es que soy tan puta. No, pero me parece que cogí. Lo que pasa es que no me acuerdo si lo conté. Porque creo que al chapán le dije esto. No te preocupes que no sale de acá. Pero vieron cómo soy yo, chicos. Ventilete. O sea, yo el tipo del chapán. Cruza la puerta. Yo lo primero que hago es ir al turro y darle velocidad máxima. A ver, este tipo fue muy lindo. Primero, dientes súper blancos. Hermoso. Vieron esa gente que es como perfecta. Que una se siente, por supuesto, un bicho. Y sobre todo con este peinado. Igual los pollos no lo tenía así. Lo tenía bien. Después, cogiendo, vieron que... Ay, una empieza como... Tipo, en cuatro. Y encima de la cabeza. No sé por qué. Ah, sí, sé porque me puse una estúpida. Me empezó a golpitear contra la pared. O sea, el tipo me agarraba del pelo y me hacía plum. Y yo como que para, para la lata. Tipo, me va a sangrar la frente. Era como súper violento. Y a la vez sexy. Y yo no me iba dando cuenta que el pelo se me iba dañando de una manera. Y cuando terminamos me veo en el espejo del baño y digo... Ah, tipo, esta persona no me coge más. Oh, sí. Marbas. Yo fui muy astuta igual, ¿eh? Porque empezamos a franelar de la siguiente forma. Veníamos hablando de bla, bla. Y yo le digo... Ay, ¿querés ver las luces que compré? Estas que son las luces de violador. Porque cuando yo las prendo... Ya está. Sos mi presa. Entonces apago todas las luces. Cierro la ventana. Todo. Prendo esto y digo... ¿No está para fumarse un porro? Ay, Dios. Yo siempre pensando en la droga. Y él me mira y me empieza a chapar. Y de una me mete un dedo en el culo. Y yo, para mí era como tocar al niño. Jesús. Yo estaba en el cielo. Fue... Ay, fue tan lindo. Tan lindo. Y al toque... O sea, aquí vamos a estar en el sillón. Yo le dije... A más el dino. Imagínense el dino. Ay, presenciando todo eso. Porque todo esto ocurrió al lado de él. Ay, por lo haber tramado por vida. Oh, no. Y me mete el dedo en el culo. Que fue al segundo de haber empezado a chapar. Le digo... Vamos a la cama. Y fuimos a la cama. Y ay, estuvo re bueno. Además es como que él, farafán, se ve que hizo toda la tarea. Porque me dio cachetazos. Me escupió. Me agarró del pelo. Me tiró. Medio que me ahorcaba. Tipo todo. Es como que el checklist de los morbos que me gustan. Todos. Pec, pec, pec. Tipo todo así. Muy bien. Muy bien. Ahora después al momento de ponérmela. Ay, me encanta hacer el escribido. Yo me pongo en cuatro. Me pongo lubricante en el ojete. Y él, medio que me la empieza a poner. Pero el hombre es muy estúpido. Porque nunca sabe dónde está el agujero. Siempre le la quieren meter un poquito más arriba de donde está el agujero oposta. Y obviamente no entra. Oh, sé. Es lepra. Pero en este caso, medio que se le bajaba. Cada vez que me la quería poner, se le bajaba. Y yo me quedaba en cuatro. Y el tipo, medio que me cacheteaba el ojete. Pero ya pasaban cinco minutos de cacheteo el ojete. Y yo estaba como, papi, dale. Porque ya las manos se me vencen, eh. Yo estaba con las rodillas a la miseria. O sea, necesitaba un descanso. Volvemos a intentar nada. Que relajá, tipo, quedémonos chapando, no sé qué. Por encima el tipo era como muy agresivo en la cama. Era como, además, muy de, 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 tipo, respirar fuerte, onda. Pero todo el tiempo. Y llegaba a un punto que era como, boludo, vas a hiperventilar. Tipo, basta. Y además, era muy de hacer ese gemidito. Vieron que es. Que en realidad es muy expectativa, realidad. Porque la expectativa es que el gemido te salga, tipo. Ahora, la realidad siempre es. Una cosa tan deforme. Tipo, sos una vaca, boludo. El tema es que en un momento yo le empiezo a hacer una paja, 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 paja. Y se le puso muy dura. Y me dijo, ponete lubricante. Y yo, sí señor, sí señor. Y ahí me puse en cuatro, me la metió. Ay, por favor, cómo me culió ese hombre. Yo no les puedo explicar. Además, coge exactamente lo que a mí me gusta. Que no es sacando la pija y metiéndola en tela de vuelta. Porque la verdad que por el culo duele hacer eso. Sino que él la metía y medio conejinguis. Vieron que es como, así, ta, 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 ta. Medio que te talaran el ojete. Y de esa forma no duele. O sea, por el culo se coge así. Es algo que estés muy dilatada. Y realmente me ha pasado estar tan caliente. Que me la sacan y la meten. Y yo, tipo, en los cielos. Pero la mayoría de las veces en el infierno, chicos. Porque duele mucho eso. No lo hagan. Oh, sí. Estuvo tan bueno. ¿Y saben qué es lo mejor? Yo les voy a mostrar qué es lo mejor, chicos. Esto no lo van a poder creer. Pero esperen que prendo la luz. Ahí está. Miren. No está cagado. Oh, sí. Igual por los dos yo había puesto una toalla. Pero miren lo que es la toalla. No está marrón en ningún lado. Tipo, yo no lo puedo creer de verdad. Ay, miren el Dino. El Dino. El Dino está en las últimas. Ya está. Ya creo que murió. Voy a ver si respira. No sé. Dino, ¿estás bien? En fin, bellos míos. Ay, este video ha dado un giro trágico. Igual la verdad me chupa un huevo. Porque yo cogí. Tipo, estoy tan feliz. Además fue un buen garche. Vieron que a veces uno medio la caretea, lo finge. Pero a veces son buenos garches y hay que celebrarlo. ¿Y saben qué? Lo voy a hacer. ¡Suscríbete! 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 Y mi trupifre. Pero ellos míos, los amo mucho, estoy muy feliz. Hoy es la primera vez que un novio para la faraona termina bien. O sea, no lo puedo creer. Tipo, después de como ocho capítulos, uno tiene que terminar bien. Bravo. O sea, uno. A ver, hello. Gracias, Dios. Gracias. Qué piada. Y ojalá que ustedes tengan en estos días una cita de ensueños como yo. Los amo. Gracias.